Aún recuerdo aquel día En que vi una guitarra largando notas bizarras Me llenaban de alegría con siete años de vida Una encordada yo vi y con el tiempo recibí Las notas como un regalo y con la encordada en la mano Solito yo aprendí Me llenaba de emoción la guitarra a poder tocar Y cuando aprendí a cantar tuve una presentación Se me salía el corazón aunque cantando éramos varios Y mi canto que es primario no pensaba en otra cosa Pues me temblaba la boca arriba del escenario Despacito y sin apuro con mi guitarra y sus sones La nostalgia y emociones es de quien se encargó el futuro Los versos de uno en uno con emoción entregaba Aunque las espinas se enterraban muy dentro del corazón Y a veces sin presentación con las ganas me quedaba Pero nadie pudo apagarme Aunque las lágrimas me tragué Con la frente en alto y de pie Nadie pudo derrotarme De las caídas pararme Aprendí yo entre tanto Mi protección fue el canto Y la guitarra un escudo Y ahora digo que nadie pudo Porque con sombras no me espanto Se ha cumplido para mí Un sueño que está despierto Y ahora canto por lo nuestro Es decir por mi raíz Canto y me siento feliz De entregar mis opiniones Regalo mis emociones Pa' dibujarme un destino Y espero que en mi camino Seguir tranqueando extensiones Algo No Si No No No